Ayer mantuvimos reuniones con el presidente de servicios públicos de Otamburu y bueno, la verdad que fue muy positiva, le planteamos la falta de iluminaria que tenemos, si bien ya en nuestra gestión nos han cambiado dos veces la iluminaria, se nos volvió a quemar, así que bueno, le planteamos ese tema y la verdad que fue muy positiva la reunión. Nos dijeron que iban a estar trabajando en estas semanas en nuestro barrio. Este barrio lo sufre mucho el tema de las cloacas, el tema de la mugre, porque es eso, la mugre, pero gracias a Dios, bueno, nos han dado respuesta, no nos podemos quejar en ese sentido, nosotros todo lo que gestionamos nos vienen dando muy buenas respuestas, esperamos, bueno, no sé si otra vez está el paro municipal, a nosotros nos afecta mucho, pero bueno, esperemos seguir teniendo la respuesta que estamos teniendo hasta ahora y que los vecinos cuiden, que es lo que más nosotros pedimos porque es un barrio muy viejo que sufre el tema de las cloacas. Le hemos pedido al señor Caminiti que si nos pueden hacer una limpieza general por el tema de las cloacas y bueno, nos dijo que sí, que era muy factible que lo podamos lograr y para nosotros es algo importantísimo, ¿no? Claudio, ¿cómo es la respuesta y el compromiso de los vecinos de todo este sector, principalmente de los pasajes, que suelen tener distintas problemáticas también con la recolección de residuos? Sí, y cuesta mucho, pero de a poco nosotros estamos viendo un poco más de sentido de pertenencia, siempre digo lo mismo, es un barrio que hay mucha gente que viene de afuera, viene a alquilar, hay gente de la fuerza, pero nosotros vemos mucho compromiso del vecino que es nacido y criado acá en este barrio y de a poco los vecinos que están llegando están viendo el trabajo que estamos haciendo nosotros, entonces empezó a cuidar, así que nosotros más que agradecidos, ¿no? Bueno, vemos que también realizaron algunas tareas en la plaza, se está manteniendo principalmente lo que son los juegos y los espacios comunes, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, nosotros tuvimos la iniciativa de reparar la plaza, lo logramos a través, como dije la otra vez, a través del Ministerio de Desarrollo y, bueno, y vemos que nuestros niños están cuidando, eso a nosotros nos llena de alegría porque ellos nos ven, siempre nos acompañan, están con nosotros constantemente, bueno, déjame contarles, igual que gracias a Dios ayer mantuvimos una reunión con Leonardo Roquel, que veníamos quejándonos hace un montón que no teníamos espacios para nuestros chicos en el gimnasio 17 de octubre y, bueno, logramos que ahora nos den un horario para que ellos puedan entrenar y no estén afuera a la deriva como estaba adelante, así que nosotros, como siempre decimos, agradecidos por ese gesto y nuestros niños van a estar contenidos por fin, ¿no? Dos temas que también les iba a consultar, uno están con el Gabinete de Informática en el barrio, también ya están trabajando y, por otra parte, un tema que también preocupa a todos, como es la castración animal, ¿van a tener algunas novedades próximamente? Sí, estamos con los talleres de ofimática y reparación de PC, ya empezamos hace una semana más o menos, la verdad que fue una concurrencia espectacular, más de 100 inscriptos, así que nosotros contentos porque estos talleres son, yo creo que son fundamentales y muy importantes para todos los vecinos, así que esperamos, porque hay más talleres, esperamos gestionar un poco más para nuestros vecinos y, bueno, lo que vos me decías que sí, con Basualto, está haciendo un trabajo para nosotros muy bueno en Río Gallego, el tema de los animales sueltos, están haciendo muchas castraciones y, bueno, nosotros creo que un mes más, más o menos, va a estar el castramóvil acá en nuestro barrio, nosotros, bueno, vamos a estar avisando a nuestros vecinos para, obviamente vamos a tener prioridad para nuestros vecinos para poder castrar a todos los perros que creemos que es una de las únicas soluciones que hay en Río Gallego de la cantidad de animales sueltos que hay, ¿no? ¿Y van a dar a conocer, bueno, próximamente cuando inicien con los turnos? Sí, sí, tal cual, nosotros primero vamos a hablar con nuestros vecinos, vamos a hacerle puerta a puerta para, como te decía, tener prioridad nosotros, nuestros vecinos que sabemos que es un flagelo que tiene toda la sociedad, vamos también a hablar con los vecinos amigos del 366 y después lo vamos a tirar por las redes sociales, ya hemos tenido, nosotros tenemos amistades con muchas juntas vecinales y le ha pasado eso, que al tirarlos por el FEI venían de muchos lados, de Río Gallego y bueno, y por ahí dejaban a sus vecinos sin poder castrar a sus perros, así que primero vamos a empezar por nuestro barrio y después lo vamos a alargar a toda la sociedad.